¿Qué te cuento? Dana Paola para todo internet con nueva sesión de foto. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? El pelo extra liso ya es la única tendencia que resalta en los peinados de las famosas y el mejor ejemplo de esto es Dana Paola, quien resaltó su nuevo look de la forma más audaz, juvenil y moderna, con unas messing weirs con las que reinventó su apariencia y destacó su esencia barguandista que tanto la caracteriza. El pelo corto es mucho más versátil de lo que podría pensar como bien lo demostró la cantante de 26 años, quien subió una serie de fotografías en Instagram que causaron todo un revuelo entre sus fans, no solo por su look sporty chic, compuesto por un top negro de diamantes y un pants lila en Team Dream, o por la microcintura que presumió con este, sino al resaltar su nueva melena corta y con fleco al optar por unas ondas ligeramente despeinadas. La famosa compartió otra foto en la que resaltó su peinado que le dio un giro muy rocker chic y moderno, mientras sonreía a la cámara y posando con el glamour y seguridad que siempre la hacen brillar. Su fleco abierto y con poco volumen, así el corte mediano en capas resultan como todo un acierto para potencializar su belleza, siendo un excelente recurso para cualquier tipo de cabellera, sea ondulada, lisa o rizada, y forma de rostro, al tener un efecto estilizado que afila el mentón y pómulos. Si me extrañas a mí, dame una llamada, ¿aló? Comentó en la publicación que casi gana un millón de me gustas, al plasmar su personalidad audaz, algo que refleja tanto en su personalidad como en sus proyectos, talento e incluso estilo. Lo mejor es que este tipo de ondas no solo es bastante fácil de lograr, sino que tiene una gran duración, además de ser una tendencia poco explorada, por lo que es una garantía de una apariencia radical y muy original. El truco para lograr los messy whips es muy sencillo, pues consiste en darle textura al pelo con su sporty favorito, hacer las ondas, de preferencia con una plancha para que no queden tan definidas como con una tenaza, pasar el cepillo para reducir el volumen y fijar. También puedes usar mousse, pero solo un poco, para que así tu cabellera tenga mucho movimiento y no tenga una forma tan estructurada. El peinado prácticamente le va muy bien a todas, tanto a personas con melena rubia platinada como Dana Paola, como con el pelo negro, castaño oscuro. Es ideal para el día, pero sobre todo cobra un resplandor especial de noche. Lo cierto es que el nuevo corte de Dana Paola no solo reluce con messy whips, sino también con looks clásicos y elegantes como este otro que presumió en un momento muy especial, optando por una versión extra lisa, con las puntas hacia afuera, algo que resaltó su apariencia retro, femenina y muy chic. Pero bueno, ¿tú te harías este hermoso look de Dana Paola? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.